Rumbo a la bandera, Argentina en alto, que les indicará el punto de partida. Todo normal y a pocos metros. Largaron, largan rápidamente ya la cerra delantera, por el centro de la pista. Algo de estar Tramontina, en la segunda colocación. Por dentro lo viene haciendo... El derecho de Aníbal Arrilari. El derecho de Arrilari, con Sandy. Más atrás corre Marita, cerrando el lote de la boleteada. Don Chaisín, Panamena, y los competidores van a hacer su primer pasada frente al pílico. Tramontina, desde la larga misma. En la segunda colocación lo viene haciendo Daniel Emilio Arrilari con Sandy. Más atrás viene quedando Marita. Más atrás también viene los competidores transitan ya en la mitad de la recta principal. Sin variante el puesto de Van Guardia. En la delantera lo viene haciendo Juan Mario Arrilari con Tramontina. En la segunda colocación Sandy. Más atrás corre Marita, más atrás Panamena. Los competidores transitan ya en la mitad de la recta principal. Tramontina, en la segunda colocación. Marita, más atrás en busca de los punteros. Sal a la carretera en la carrera. Don Chaisín, Panamena. Y los competidores transitan ya. Los últimos metros de la recta opuesta. Tramontina, siempre Tramontina. En la segunda colocación Sandy. En la tercera rápidamente sale a buscar a la carrera. Don Chaisín, Panamena. Cerran de la recta, los competidores transitan ya. La mitad del último codo. Tramontina, siempre Tramontina. En la segunda Sandy. En la tercera en busca de la tropella. Panamena, los competidores transitan ya. El tío en este final. Sin variante, el puesto de la guardia. Tramontina, siempre Tramontina. Más abierto, Cállanos, el propio ya. Don Chaisín, el minori, con Sandy. Más abierto, corre. Panamena, los últimos 200 metros de carrera. Tramontina, daño el minori. ¡Jop! Caza con el último 50 metros de final. ¡Posteje, dame el festeje! Sandy, Panamena, Tramontina. Marita y cruzado. ¡Posteje, dame el licor! ¡Posteje, dame el licor!